Buenas Raúl. Hola Teo, ¿cómo estamos? Llevamos un mes esperando a grabar este vídeo. Sí, nada menos, un mes. Por fin... Os decimos, ¿tenéis un mes? Somos hombres de palabra. Exactamente. Bueno, pues ahora mismo hace dos horas terminó el plazo para participar en el reto de procesamiento de la galaxia que, muy amablemente, la Asociación Valenciana de Astronomía nos pasó recientemente. Entonces, ¿queréis ver los resultados? Pues quédate porque encima va a haber un sorteo de algo, unos premios. Espacio Celeste nos ha dado unos regalitos que vamos a sortear entre todos los participantes. Ahí estamos. Así que, ¿quién se lo va a llevar? Bueno, lo veremos al final. Antes de eso, vamos a comentar al menos algunas de las fotos. Porque, Raúl, la locura de fotos que hemos recibido. ¡Buah! Impresionante trabajo. Vamos a por ello. Bienvenidos. Recuerda, Astrocitas está patrocinado, como no puede ser de otra manera, por nuestros amigos de Espacio Celeste. Tu tienda de confianza y unos verdaderos especialistas en astronomía. Pues estas son todas las que nos han llegado. Sí, nada menos que 36 participantes. 36 agujas diferentes en 30 días. Nada más, nada más. Nada más, nada más. Muchas gracias a todos por participar. La verdad es que, bueno, los datos eran brutales. Vamos a mostrar al final del vídeo todas ellas, ¿vale? Y, además, será importante porque, gracias a eso, sabremos quién realmente ha ganado el premio y quién nos ha ganado este regalito de Espacio Celeste. Claro, no podemos ponernos aquí a comentar 36 fotos porque nos podemos tirar hasta mañana. Entonces, vamos a comentar algunas que nos han llamado especialmente la atención. Vamos a por ellas, Teo. Venga. ¿Qué te parece la de Carlos Luna? Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Mira, vamos a hacerlo en todas. Lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta. Vale. Me parece que le ha sacado un detalle finísimo a la galaxia. Creo que la galaxia está procesada de una forma maravillosa. No solamente se nota en la galaxia, en la aguja propiamente dicha, sino sobre todo en la galaxia pequeña redondita de la izquierda que también tiene bastante detalle. Esa, esa. Sí, tiene muchos detalles. Tiene muchos detalles. Luego, las estrellas también están bastante bien. Quizá una piquita dura, pero un poquito. A mí me gusta. Me gusta que al menos las grandes estén ahí potentes. Me gusta. Y el halo me parece precioso lo que ha conseguido Carlos. A mí también. Lo que menos me gusta es que yo contrastaría un poquito más el fondo. Me parece un poquito demasiado luminoso. Sí, pero fíjate que aún así él ha conseguido también que los defectos que te traía un poco la imagen, como que aunque esté subido el fondo, lo ha solucionado. Y eso está bien. Eso está bien, porque lo fácil sería oscurecer para ocultar los fallos, ¿no? Con lo cual, Carlos, muy bien, muy bien. Y luego aquí otra cosa. Fíjate, me gusta un detalle que hemos visto diferentes procesados, pero a mí un detalle que me gustaría resaltar, que vamos a ver en otras imágenes, es en este dualismo entre el color anaranjado del centro de la galaxia con los lados. Y el azulado. Y el azulado. Eso me parece un acierto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo extremo de esto. Extremo de esto. Y luego, el centro. El centro de la galaxia diría que sería otro elemento a destacar, que hemos visto diferentes centros y vamos a ver qué os parece a vosotros los centros que han ido procesando los diferentes compañeros, ¿no? El fondo, como tú dices, lo contrastaría un poquito más, pero nada, excelente trabajo, Carlos. Vamos a por el siguiente. Venga, vamos a ello. Pues nuestro querido Daniel Arenas, fíjate, esto es la... La antítesis del anterior. Completamente. Y, bueno, están ordenados alfabéticamente, así ha sido una casualidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero nada que ver. Aquí justo al contrario. Yo no resaltaría tanto la oscuridad del fondo. Me parece que está demasiado contrastado. Me encantan las estrellas. Me gustan mucho esas estrellas porque son muy grandes y las ha reducido muy bien a un punto muy marcado. Me han gustado mucho las estrellas. Pero claro, como tiene el fondo tan contrastado, fíjate que sobre todo las galaxias de arriba se quedan reducidas a la mínima expresión. Yo creo que trabajando un poquito menos el fondo hubiera ganado en visualización esta imagen. Sí, es importante, digamos, que el delta entre el fondo y, en este caso, el objeto de la galaxia, pues no tiene que ser tan profundo, ¿no? Para que dé otra sensación de, no sé, que no parezca que esté como una pegatina, ¿no? En este caso, también destacaría que destacaría especialmente positivo, me gusta la nitidez que tienes. Es como que, ¿vale? Y eso también, creo que las estrellas tan puntuales un poco juegan, a veces nos engañan un poco. Es como que nos dan más sensación de nitidez. Pero a mí eso, Teo, que yo aquí reconozco un poco también tu estilo de las estrellas. Yo es un estilo que cada vez diría que no acaba de convencerme la mezcla entre las estrellas pequeñas del fondo con respecto a las grandes. Las veo muy nítidas, las del fondo también, por así decirlo. Por ejemplo, se nota en esta región de aquí. Esto, Carlos, yo creo que lo ha tratado un poquito mejor. Esto ya siendo puntilloso me parece una excelente fotografía y por eso la estamos comentando. Y ya como también puntuales, la saturación, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es a lo que iba. Le echo un poquito de falta de color. Fíjate que es casi, casi nos acercamos al blanco y negro. Esas dos estrellas grandes de la derecha, la de abajo es azul, la de arriba es amarilla. Casi no apreciamos esos tonos. Y la galaxia tiene luz, tiene diferentes tonalidades. Y casi es blanca y negra también. Pero bueno, esto también es un poco estilo personal. Objetivo, subjetivo, claro, claro. También es un poco lo que haya querido buscar Daniel. Pero bueno, Teo, tú has procesado la imagen. Entonces esos colores anaranjados están en la imagen, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, puedes saturarlos más o puedes saturarlos menos. Está claro. Pero sí, sí que salen. Vale, pues nada. Aquí tenemos a nuestro querido Juan Chanclas con su procesado. ¿Qué te parece, Teo? ¿Qué destacarías? Pues vuelvo a lo que decíamos de Daniel con respecto a Carlos. También lo podemos decir de Juan con respecto a Daniel. Y es curioso, están saliendo así sin más. Fíjate que la imagen de Daniel es súper puntual, súper, súper nítida. Y aquí no. No, aquí hay un poco más de difuminación de los... No sé si es porque Juan nos envió un PNG y no el TIFF. Pero sí que me parecía como que los elementos centrales sí que ha sido más cuidadoso a la hora de sacar los detalles. Y un poco el resto se ha como difuminado, ¿no? Que elimina mucho ruido, pero también, fíjate, pues estos detalles que veíamos en esta galaxia pues se han desaparecido. Fíjate, las estrellas pequeñitas de justo arriba a la derecha del centro de la galaxia están como puntos rojizos ahí que no se termina de quedar muy bien. Sí. Es lo que yo le echo un poquito en falta a esta imagen. Tengo que decir, por ejemplo, me parece que le han quedado genial las espicas. Eso es lo que más destacaría. Me ha encantado ver esa gama de colores. Ese gradiente en las espicas. Con un halo azul. Precioso, precioso, Juan. Y que aquí también destaca que parece como si hubiera una nebulosa aquí dentro de la galaxia incluso, ¿verdad? Sí, sí. Muy bonita, muy bonita. Muy bien, muy bien. Pues nada, pasamos a la siguiente y bueno, Marcelo. Marcelo. Maestro. ¿Qué vamos a decir de Marcelo? Fíjate que aquí comentábamos el tema del color en la galaxia, del rojo central al azul exterior, ¿no? Me parece que lo ha trabajado muy, muy bien. Pero no tanto en las estrellas. Fíjate que las estrellas casi no tienen color. Sí. Y están como con un blur, ¿no? Sí. Me he hecho falta un poco más de nitidez en las estrellas, sobre todo en las grandes. Y un poquito de saturación. De color, sí. Me gusta especialmente su galaxia, la aguja, porque es la que para mí... Le ha quedado muy bien. O sea, el núcleo es increíble. O sea, me encanta el concepto. Además está súper definidísimo. Sí, sí, sí. Es una aguja total, total. No es un ovni. Cuidado. Sí, sí. ¿Sabes? Que es un poco... Me gusta muchísimo. Es lo que más destacaría. Y bueno, y da la sensación de que como que algo está suspendido ahí en el centro, ¿no? Como esa estrella brillante, ese núcleo. Sí. Me gusta mucho. Sí, 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 sí. También el contraste del fondo con respecto a los elementos también está muy conseguido. Sí, yo creo que es muy equilibrado. Es muy... Sí, es un gran procesado, Marcelo. Bueno, pues nada. Don Miguel. Don Miguel Gutiérrez. ¿Qué vamos a decir, Don Miguel? Increíble. Miguel procesa muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho toda la definición que le ha dado la imagen. Fíjate las galaxias pequeñas, lo definidísimas que están. O sea, en cambio, he hecho un poquito en falta de esa definición justo en el centro de la uva. Sí, sí, sí. Es el caso contrario al de Marcelo. Imagínate esta foto con el núcleo de Marcelo. Con el núcleo de Marcelo. Correcto. Increíble, Miguel. Y una pasada. Luego, a mí las estrellas me gustan muchísimo. Y voy a decir por qué. De nuevo, me fijo en esta región. Fíjate cómo hay una diversidad de viveza. O sea, hay variedad entre... Es que incluso se le ven los tonos rojos una, azules otra... Ves cómo hay diversidad de... Que no son todas como planas, sino que tenemos diferentes colores, diferentes intensidades, diferentes tamaños. Y eso es lo que a mí me gusta. Da la profundidad. Y que a veces tenemos que tener cuidado cuando hacemos un sharp o aplicamos algo. Y porque esto se lo lleva por delante. Las hace todas planas. Las hace todas iguales. Entonces eso hay que tenerlo mucho... De hecho, yo te confieso que un char prácticamente lo he descartado de mi workflow. Solamente lo uso en muy contadas ocasiones. Sí. Aquí, no sé, Miguel, ya nos contarás como maestro. Porque esto me parece que habría que ver cómo lo ha procesado. La gama de tonalidad de la galaxia central S es preciosa. Muy bien, muy bien. Yo, por ahora, es la que más me gusta, Teo. Y bueno, qué honor. Roberto Ferrer. Que Roberto diga voy a procesar con nosotros. Sí, 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 nada menos, Roberto. Gracias, gracias por participar. Muy chula. El centro, el núcleo de la galaxia. Me recuerda a la de Marcelo. Apuesto por este procesado de la galaxia. Para mí es el que más... Este núcleo es impresionante. Quizás le falta un poco de detalle. Está como un poco difuso. A lo mejor congenio bien con la aguja de esta forma, pero lo he hecho de falta a lo mejor en algunas galaxias, como por ejemplo en esta que tenemos aquí en el norte, ¿no? Digamos que está como demasiado difuminado. Sí, demasiado difuminado. Y luego, algunas estrellas un poquito duras. Sí. Un poquito duras. Sobre todo las grandes, diría. Sí, sobre todo las grandes. Sí. Aquí yo creo que aquí es la parte peor, ¿no? Que diría de... Hay que decir que las estrellas de estas imágenes no eran fáciles de tratar. No, no, no. Porque además tenían un halo enorme. Pero fíjate que sigue un poco lo que decía, poner en valor el tratamiento de las pequeñas respecto a las grandes, que yo creo que aquí Roberto lo ha conseguido también. Igual que Miguel, ¿no? Me parecen también en ese sentido muy buenas, pero sí que es verdad que las grandes las veo un poco duras, ¿no? Pero bueno, me encanta también el contraste, los halos, no sé, los veo muy chulos también, muy gran procesado, Roberto. Y bueno, un desconocido. No sabemos quién es. No sabemos quién es. Ya sabéis que nosotros apostamos porque sabemos nuestro nombre de pila en Discord. Perseguimos un poco que podamos dirigirnos a vosotros con vuestro nombre. Pero bueno, nos ha parecido interesante el procesado. Fíjate que además va un poco en la línea tanto de la de Miguel como de la de Marcelo, ¿no? Ese gradiente de azul anaranjado en el centro. Quizás las estrellas es lo que más me chirría de esta imagen, sobre todo las grandes. Fíjate que son como una pelota grande. Quizás un poco de reducción de estrellas le hubiera podido venir bien. Alguna máscara específica para las estrellas grandes. Pero en general me parece un buen procesado de la imagen, sinceramente. Bueno, como sabéis, son muchas imágenes. No podíamos comentarlas todas, pero a continuación las vais a ver una por una con tranquilidad. Una por una. Exactamente. Una por una. Pero va a ser después de esto. Después de esto. Porque ahora toca el sorteo de dos regalos, nada menos. Ahora toca lo que toca. Espérate. Es un detallito, ¿eh? Ya dijimos que esto no era un sorteo. Es un detalle de nuestros amigos de Espacio Celeste. Que es un libro fantástico. Yo lo tengo, el de Thierry Leogot. Fantástico sobre astrofotografía. Y además, ese pedazo de brújula, que es una brújula en condiciones. No una brújula cualquiera, ¿vale? Así que, pues eso, enhorabuena a quien se la haya llevado. Porque nosotros no lo sabemos tampoco. No lo sabemos. Vamos a irnos al listado y ver quién es. Sí, sí, sí. Esa brújula me parece, creo que no perderáis el norte con ella. No, no, no. Con esa el norte no se pierde. Os vamos a contar cómo hemos hecho esto. Mirad. Hemos recibido 36 imágenes. En esta ruleta tenemos todos los números. Desde el 1 hasta el 36. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que gire la ruleta. Y que la ruleta nos diga quién gana. Como vamos a poner las imágenes en orden alfabético en el vídeo, pues cada número corresponde a la imagen que le toque. Pues el número 22, pues será en orden la imagen 22. Sin más. Así que, Raúl, redoble de tambores. Venga. Allá vamos. Madre mía, me está dejando ciego. Uy, no me lo puedo creer. El ganador de la ruleta es el número 3. Uy, ¿quién será? ¿Quién será? El número 3. Si quieres verlo, tienes que seguir viendo el vídeo. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a volver a pasarla porque nos pondremos en contacto con la persona que haya ganado. Pero si en un par de días no nos contestas, pues pasaremos al siguiente. ¿Vale? Así que vamos a por ello. Allá va. El primero era el número 3. Y el segundo es el número 35. Muy bien. El 3 y el 35. Bueno, pues para saber quién es el 3 y el 35, a partir de ahora en este vídeo, os vamos a dejar todas las imágenes que hemos recibido. Por orden alfabético. Por orden alfabético. ¿Vale? Esperamos que lo disfrutéis. Y la semana que viene estamos de viaje, Raúl. Estamos creo que por Zamora, ¿no? Estamos por una zona por ahí que nos las prometíamos muy felices. Ahora parece que van a entrar nubes. Ya veremos qué pasa. Pero que sepáis que estando en Zamora ya tenemos algunos vídeos pensados para hacer. Hay uno que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. En fin. Ya os contaremos. Enhorabuena a los ganadores. Al ganador en este caso. En el ganador. Solamente hay un premio. Un ganador. Un ganador. Enhorabuena a los ganadores. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ouch!